No le hice Cumbia bella, cumbia de buena aventura Sobre las armas cumbia, de negrita de la cumbia Cumbia bella, cumbia de buena aventura Sobre las armas cumbia, de negrita de la cumbia Cumbia bella, cumbia de negrita de la cumbia Cumbia bella, cumbia de negrita de la cumbia Cumbia bella, cumbia de buena aventura Sobre las armas cumbia, de negrita de la cumbia Sobre las armas cumbia, de negrita de la cumbia Cumbia bella, cumbia de negrita de la cumbia Cumbia bella, cumbia de negrita de la cumbia Cumbia bella, cumbia bella, cumbia bella Cumbia bella, cumbia bella, cumbia bella Sobre la mar de la tuya, si es de mi mar de la tuya ¡Aquí está la mar de la noche, hacia ese amor que lo jura! Sobre la mar de la tuya, si es de mi mar de tuya ¡Puñela verá! ¡Puñela verá! ¡No me at studenten a terminado!